Hola que tal amigos y amigas, bienvenido una vez más a su canal Bienestar Informa. Que tengan un bonito inicio de semana. Les mando un cordial saludo, pero antes de comenzar espero contar con su compañía durante este video. Sin antes también pedirles que compartan el video para que así la gran mayoría esté enterado de lo nuevo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de las noticias. Me da gusto estar aquí nuevamente un día más con ustedes. Hoy hablaremos sobre las fechas de la incorporación para los adultos mayores. Adelantan fecha para la incorporación de 65 y más. Si usted desea formar parte de esta pensión, este video está dirigido para cada uno de ustedes. Si cumplió 65 años durante el mes pasado de enero de 2023 o los va a cumplir ahora este mes de febrero le informo que la fecha para incorporarse a la pensión se le informa que ya comenzó la incorporación. Tiene a partir hoy lunes 13 de febrero y tienen hasta el 25 de febrero. Durante estas fechas usted podrá incorporarse a la pensión de personas adultas mayores. Asimismo la señorita Ariadna Montiel lo anunció en su perfil de Facebook. Así que si usted es uno de los afortunados que cumplió los 65 años en el mes de enero o los va a cumplir ahora en este mes de febrero o ya sea que tenga algún familiar o conocido compártale la información para que así pueda incorporarse. Y recuerden que esto es un derecho que todos ustedes personas adultas mayores se lo merecen y se lo han ganado con tanto esfuerzo porque han trabajado para ello. Pero antes como ven en la pantalla para el registro de la nueva incorporación se llevará a cabo a través de un orden. Para los días 13 y 20 de febrero comienza con la primera letra A, B, C, Martes 14 y 21 de febrero con la letra D, E, F, G, H Miércoles 15 y 22 de febrero comienza con la letra I, J, K, L, M La letra N, N, O, P, Q, R Viernes 17 y 24 de febrero S, T, U, V, W, X, Y, Z Y el día sábado 18 y 25 de febrero todas las letras Para los que no alcanzaron incorporarse durante las fechas que ya están aquí señaladas pueden incorporarse para el día sábado Recuerden que es exclusivamente esas dos fechas para las letras Así sucesivamente amigos Y para los que no alcanzan la primera fecha tienen la segunda fecha para incorporarse Ahora si no alcanzaron para la segunda tienen el sábado para incorporarse De lunes a sábado De 10 a.m. a 4 p.m. Tomen nota por favor vayan a buscar un lápiz y un cuaderno Los documentos para el registro son identificación oficial, acta de nacimiento, CUR, comprobante de domicilio no mayor de 3 meses y un número de teléfono Es importante que den un número porque así de esa manera podrán comunicarse con ustedes Para brindarles información de cómo va su registro y de igual manera de cuándo podrán pasar a recoger su tarjeta Y para los que ya se incorporaron que se registraron en meses pasados del año 2022 Algunos ya comenzaron a recibir su pago Algunos que se incorporaron en el mes de abril, agosto, octubre A ellos ya se les está depositando como ya se los había mencionado Y también si eres de los que ya cumplió 65 años en el año pasado y estás intentando incorporarte Esta es tu oportunidad Si se preguntan de cuándo podrán recibir su nueva tarjeta Muy posible estén recibiendo su tarjeta en el mes de abril Y con ella su primer pago que sería del primer bimestre marzo o abril Les dejo la cajita de comentarios por si les surge alguna duda Aquí estaré leyendo sus comentarios Ayúdenme a compartir la información para que así más personas adultos mayores puedan incorporarse Gracias por llegar hasta aquí Le agradezco muchísimo Les mando muchas bendiciones Que estén muy bien Y nos vemos hasta un próximo video